El equipo Continuamos Juntos quiere expresar su firme repudio y condena a la invasión rusa sobre Ucrania. Asimismo, queremos manifestar la disconformidad y malestar que nos provoca la postura ambigua del gobierno argentino, carente de la claridad y contundencia que requiere este ataque bélico ruso sobre una nación libre, lo que demuestra, una vez más, que el gobierno de Fernández Fernández elige posicionarse del lado de los tiranos y autócratas que violan permanentemente los derechos. Los integrantes de Continuamos Juntos nos declaramos siempre respetuosos y defensores de las naciones libres y soberanas del mundo y clamamos fervientemente por la paz mundial.